Los pequeños detalles marcan la diferencia. Aquellos que nos hacen originales e irrepetibles. Como fotógrafo he aprendido a descubrirlos. Detalles que a primera vista parecen ocultos, pero que se revelan frente al objetivo de mi cámara. Unos son más elegantes que el resto, otros más atractivos. Marta es experta haciendo la cobra. Paula sonríe siempre que le hacen foto. Descubre aquello que te hace único, haz lo tuyo y paténtalo. Así, evitamos situaciones incómodas, o que alguien intente plagiarnos. Aunque por mucho que lo intente, nadie puede copiar lo que es único e irrepetible.